El registro de la historia nos llevaría hasta el año 1946 para encontrar el último sismo que superó los 7 grados en la escala de Richter. El tiempo transcurrido desde entonces se convierte en propicio para que en cualquier momento un movimiento significativo sorprenda de mala manera a una sociedad con escasa preparación. Es decir que en la costa norte hay suficiente energía elástica acumulada como para que se produzca un terremoto en cualquier momento, porque del año 46 hasta la fecha ya han pasado unos 73 años y es tiempo más que suficiente como para que se produzca en cualquier momento un terremoto mayor. Esto uno no lo dice para asustar, para alarmar, para intimidar ni para crear pánico, sino simplemente para ayudar a construir capacidad de respuesta del ciudadano. Eso implica que en Santiago se tienen que construir todas las edificaciones altas, medianas y bajitas con un criterio de sismo resistencia, sea una escuela, sea un hospital, sea un supermercado, sea una tienda, sea una iglesia, sea un edificio habitacional. Cualquier tipo de estructura que se levante en Santiago tiene que responder al criterio de sismo resistencia partiendo del criterio de que el suelo en Santiago es un suelo flexible, es arcilla calcárea que amplifica el espectro sísmico. En otro sentido, el también asesor científico en materia de sismicidad del poder ejecutivo se refirió con posición reprendiente al tema de la concesión de terrenos fértiles para la agricultura a construcciones de industrias y urbanizaciones. Porque si hay algo que necesitamos garantizar a la sociedad del presente y del futuro es la seguridad alimentaria y la única manera de garantizar la seguridad alimentaria es no comprometiendo para ningún otro tipo de uso el suelo agrícola. Quiere decir que así como velamos por el cuidado de los ríos, así como velamos por el cuidado del bosque, tenemos que velar por el cuidado de los suelos agrícolas. Los suelos agrícolas de moca son tan importantes como el río Yaque, como el río Bao, son tan importantes como el agua del acueducto y el agua del canal de riego, son tan importantes como el bosque de la alta montaña que nos garantiza atrapar parte del vapor de agua. Abordó por otra parte el tema de la sequía. Si bien manifiesta que Santiago puede contar con agua necesaria por los próximos tres meses, advirtió que algunas medidas deben ser adoptadas de manera urgente. Mire, nosotros tenemos al día de hoy 540 millones de metros cúbicos de agua en todo el país, almacenado en las 34 presas. Sin embargo, los mayores volúmenes están en la presa de Atillo, que es la que más agua tiene, tiene 200 millones de metros cúbicos como volumen útil, volumen aprovechable, y Monción, que al día de hoy tiene 100 millones de metros cúbicos. Lo demás está en Tavera, Bao, Rincón, Sabanita, Sabanayegua, etc. Ahora, eso implica que marzo, abril y la primera mitad de mayo tenemos agua garantizada para acueductos y para canales de riego. Sin embargo, la población tiene que contribuir economizando el agua. De León finalizó el encuentro destacando que los efectos del cambio climático proseguirán alterando comportamientos de la naturaleza. Es por lo que reiteró el mensaje a la población sobre la conciencia a adoptar con la crisis acuífera. Luis Manuel Flores, de El Universo al Día.